Esto es Compar Game Antes de comenzar con el vídeo, os recuerdo compars que si llegamos a los 50.000 suscriptores antes del 29 de abril de este año Dejaré abiertas las solicitudes para siempre de Playstation 3 Ahora si, os dejo con el vídeo ¿Qué vas compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una nueva partida de Skyward Estamos aquí en el mapa de Pac-Man Mi mapa favorito, por cierto, porque me recuerda mucho a mi mapa de Edward de Temple of Cripp Y por eso me gusta bastante En el caso, hoy estamos partidita llenita Básicamente, 8 jugadores Así que, perfecto, vamos a darle caña ¿Verdad compañeros? ¿Estáis preparados? ¿Are you ready? Ok, pues venga, voy a tirarme yo primero Y os voy a dar los permisos de romper En el caso compars, es que quería decir una cosa Que, en realidad no sé si decirla para un vídeo informativo Ya sabéis que, pues yo subo los vídeos informativos El caso compars es que, justo el día que estoy grabando esto Bueno, el día justo que, al fin y al cabo vais a ver el vídeo Que hoy es martes Minecraft, como sabéis, ha estado haciendo WoW De hecho, ahora mismo sigue, cuando estoy grabando este vídeo Sigue estando en directo El caso es que le he preguntado Una cosita que, pues, tenía curiosidad Tenía dudas Y me han respondido Así que, aquí os traigo la respuesta El caso compars es que le he preguntado Si van a banear la gente que usa Las skins que no son oficiales de Minecraft Su respuesta compars Ha sido un Hablaremos con Sony Esa ha sido la respuesta El caso, no voy a hablar mal de este tema Veré si, o sea, toda la información Todo lo que os tenga que decir Veré si os la traigo en un vídeo informativo Ya sabéis, en un vídeo de noticias ¿Por qué no puedo subir aquí? ¿Qué pasa? No puedo subir, tío ¿Me pesa el culo o qué pasa de repente aquí? Ah, no, que no puedo subir aquí Bueno, al final voy a tener que poner un bloque Y tomar por saco Ya está ¿Y ahora para que no sea la puerta? No, al final no era la puerta Tampoco es que soy tonto En fin, que lo dicho compars Hablaré de esto en un vídeo Ok De noticias Dando todos los detalles Y demás Que sé, que tampoco es gran cosa Pero, obviamente, pues, son detalles Que os tengo que Seguir contando Porque Básicamente compars No sé cómo lo harán Bueno, obviamente Si van a hablar con Sony Pues comprendo que Hablarán con ellos Siendo ellos una empresa grande Me refiero a Minecraft Pues hablará con Sony Dirá que hay gente Que está Utilizando Ilegalmente Ciertas características Del juego Que no se deberían De hacer Entonces Yo creo que lo harán De esa manera Baneando directamente La cuenta De Playstation Como por ejemplo Este señor Que mola mucho la skin A ver Las cosas como son La skin mola Un montonazo Pero, obviamente A ver Es un rollo Porque hay gente Que al fin y al cabo También utiliza la skin Esa de que no se puede ver nada Y es bastante molesto La verdad Oye, el equipo azul Como que Como que sigue lo suyo No ha salido de nada Voy a coger el mapa Por si siguen ahí Yo creo que Ha muerto uno Ha muerto uno O sea que Vale, a ver El amarillo No es de nuestro equipo Mi equipo esta vez Lo he puesto todo organizado Son estos tres primeras personas Silent, Sevillano Y Saguapvp Entonces Eso, vale Comparse Que son las personas mías Vale, hay que con mucho Me voy a jugar Me parece a mí Así que mejor Voy a romper Voy a romper Que no me la quiero jugar No puedo romper tampoco Porque no tengo pico Que guay Poder romperlo con la mano Pero es que Sinceramente Voy a tardar más de la cuenta Así que paso lípicamente Ok, vamos a bajar Aquí con este suscriptor Y aquí tenemos unos pantalones De diamante Y un pico de diamante Madre mía Poquito a poco Ya vamos a empezar a chetarnos Ojo a la manzanita de oro Tan rica y tan poderosa Flechitas Perfecto Por aquí más flechitas Ok Comida Comida viene bien Este cofre lo ha cogido No lo ha cogido Pero me llevo yo Estoy a la manzana Ya no se podían hacer ¿Verdad? De todos modos Tampoco tengo una manzana Pero bueno No, si ya tengo Ya tengo Ya tengo Tengo pantalón Pero bueno Tengo pantalón Compañero A ver Las botas sí que te las voy a coger Porque eso sí que no No tengo ¿Vale? Ah, mira Una pechera sí que me ha dado Eso me viene bien Perfecto Ahí me han dado manzanitas Qué guay Qué generoso Vale Voy a organizarme esto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Compañeros Que nos han asaltado Que han venido En plan Todo rápido Madre mía Eso nos pasa por estar Cegaos Cegaos por estar en el centro O nada compas Nos vemos en la siguiente partida Imagino que jugaremos La de pokeballs Porque me gusta Ese mapa Así que Ahora nos vemos Ok compas Estamos ya en la segunda partida En el mapa De pokeballs Espero que nadie Haya hecho trampas Porque se me había olvidado Quitar los permisos De romper Y había Hay que ver una persona No sé si me pongo Con la cámara Ahí a la derecha Creo que lo estoy viendo mejor Como veis Ha roto todos los cristales De su alrededor Entonces ha quedado así En fin Qué se le va a hacer Vamos allá Vamos allá Me rompo yo primero Y voy a dar Los permisos De romper A la arena personal Hay una cosa Que me molesta bastante Que cuando por ejemplo La gente muere Va al punto Donde Donde han muerto Vale Y empiezan a coger Las cosas Que De lo que es la otra partida Y molesta bastante Porque luego Les teletransporta Al nuevo mapa Y claro Utilizan esas cosas Pues con ventaja Porque por ejemplo Si antes iban full diamantes Pues en esta partida Nada más empiezan Van full diamantes Y iban con muchas más flechas Que los demás Y demás Entonces Es mucho rollo Sinceramente Vale Como no tengo más equipación Voy a coger las botas Que había aquí Perfecto Hoy por cierto Compars Notaréis que El vídeo va bien Que se ve bien No como la otra vez Que utilicé un programa Diferente para editar Al acostumbrado Y me pasó Me jugó una mala Me jugó una mala pasada Mejor dicho Ahora vamos a subir Para contemplar un momentito Aquí como va la gente Vale Mucho ojo Vamos a hacer lo siguiente Tengo algo para tirar No tengo nada Vale Creo que está Llegando hacia mí Vamos Vaya compañera Abajo Venga Te la has comido Enterita Chaval Te la has comido Enterita Niño Madre mía Cómo ha venido De repente Tasca En toda la boca Vale Oye Pero a mí me se crafteó aquí ¿No? Ahora que me A mí me se crafteó aquí Soy tonto Tío Vale A ver Necesito No me llega No me llega Con tanto Con cinco diamantes Pensaba que tenía Treinta y pico Madre mía Por un momento Pensaba que tenía Treinta y algo De diamantes Digo Madre mía ¿Dónde voy? Si tanto no llego Vale Pues un casco Entonces me llega Vale Perfecto Ok Pues vamos a refinar La maderita Esta que tenemos aquí Y vámonos A conquistar Nuevas islas ¿No? Esa es nuestro objetivo Ahora mismo Vale Con mucho cuidadito De nada Un poco Caernos Que si no Ya sabéis compad Yo soy muy propenso A caerme solo Mira casi me caigo Hablando Vale Vamos allá Vamos a atacar Uy este va muy bien equipado A diferencia de yo O a diferencia de a mí O como queréis llamarlo Vale Vamos a aprovechar que están En plan Luchando ellos Voy a ponerme así un poco De espaldas Para que si me pegan Un flechazo Esta vez Que no me vayan a tirar Porque no tengan ángulo Vale Ya estamos llegando Y ya hemos llegado Perfecto No Me cago en la leche Míralo 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 Estaba ahí Estaba ahí Me cago en la leche Pensaba que no había nadie Y había uno ahí campeando Yo que sé que estaba haciendo A lo mejor estaba haciendo lo mismo Que yo Estaba esperando que el otro Viniera por el puente Míralo Míralo Ahí está asomado En fin Nada Que siguiente partida A ver si gano una hoy Porque macho Con la racha que llevo No gano una Ok compas Ya estamos en la última partida Y os estaréis preguntando Compa ¿Por qué estás otra vez En el mapa de Pac-Man? ¿Te ha salido? Bueno lógicamente Me habré tenido que salir Sí compas Me he salido Porque resulta De que cuando he muerto Al reaparecer Se me llama Estaba olvidando Darle los permiso de romper Cuando he vuelto A reaparecer Pues Por alguna extraña razón Illuminati Casi muero ¿Vale? O sea Casi O sea He estado al borde De la muerte ¿Me estás diciendo? ¿Te imaginas Que el compañero coge Me pega así en plan Diciendo Yo siempre lo digo Como digo Cuando estoy así En plan medio corazón Un corazón Digo ¿Te imaginas Que el otro En plan diciendo Toma compas Mira Mira lo que tengo Para ti O sea Me da el típico golpe Y el típico golpe Que me mata O sea Flipante Niño Yo pues Pues las moscas Que queréis que os diga Pero me voy a comer Una manzana de oro Que veo que me está separando Bastante Así que perfecto Bien El caso comparadicto Que por último Nosotros hemos enterado Todavía Que No sé por qué Hablarlo así Que se ha quedado pillado Y tengo que reiniciar ¿Vale? Y hay poquita gente Estamos ¿Y estos diamantes? ¿What? Ah pues nada Se habrá cogido mi compañero Que estamos en un 2 contra 3 O ahora mismo Estaremos en un 2 contra 2 Porque alguien del otro equipo Se ve que se ha cargado a otro Del otro equipo O sea que es curioso esto Vamos a comprobarlo Vamos a ver Aquí está Perfecto Efectivamente Estamos en un 2 contra 2 Yo soy O sea Mi compañero es del color verde Ok Bueno Necesito una espada de diamante Compañero ¿Cómo quieres que te lo diga? Pero Necesito una espada de diamante Mira aquí está Perfecto Madre mía Como se onda Que mi compañero y yo Estamos sincronizados ¿Y compas? Si se han encontrado en el cofre Da igual Da igual La ilusión no me la quita nadie Vamos a ver Yo estoy cogiendo aquí Cosas un poco abaleo Que queréis que os diga Pero Me podría chitar Ahora que lo pienso Porque tengo Mira mi compañero Me está dando aquí Experiencia No No me ha dado No me ha dado experiencia Directamente Sabia Aquí te quedas Compa Tú y tu tontería Vale Aquí está Experiencia Perfecto Si tenía 34 Experiencia Madre mía Madre mía Mira El típico golpe Este es el típico golpe Imaginaros Que es al principio Cuando pasa eso Flipante A ver Esto que tiene Que me ha dado Agudeza o algo Espectual Está bien Está guay Está curiosa La espadita Vente para acá Compañero ¿Dónde estás? Te has seguido por ahí Estás allí Vale Aquí está ¿Dónde está? Aquí está La mesa de encantamientos Perfecto Bueno Me da igual llegar al centro No hombre Si llegamos al centro Tendremos controlado un poco más A los demás tíos A los demás enemigos Que hayan llegado al centro Que curioso Vale Entonces Tengo 12 de experiencia Voy a encantarme esto Esto Y esto Con La pizlasuli Que tengo por aquí Perfecto Vamos a encantarnos Primero en la pechera Protección No me interesa En realidad No se puede cambiar ¿No? Tengo que elegir Esto al hacer Bueno Pues nada Protección contra pibetiles No pasa nada Compa Casco Irrompible Jolina No tocará nada No tocará nada De protección ¿Verdad? No será el día de hoy Mira Este Perfecto Menos mal Vale Y ahora Eh Sigo con la botana Voy a encantarme otra espada Audeza Hombre Ya prefiero la espada Que me ha dado suscriptor Que queréis que os diga Lo que sí que voy a hacer Es encantarme esto Ahí está Poder 1 Perfecto Y ya está Lo demás Ya va bien Los diamantes los he cogido Si tengo 4 diamantes No tengo por hacerme pantalones Así que nada Ok Eh Cuidado compañero Porque los demás Creo que ya están a punto de venir Me da a mí Vamos a comprobarlo Efectivamente Efectivamente No De hecho Creo que ya están aquí Creo que ya están aquí De hecho ahí hay uno Efectivamente Y vamos a ir a por él ¿No? O al menos voy a intentar ir yo A por él Aunque no tengo suficientes bloques Ahora que me doy cuenta Pero bueno Yo Pues acaso Voy a continuar Voy a vigilar un poquito Eso sí Vale Sigue ahí Entretenido Así me gusta compañero Vamos a colocar unos cuantos más Vale Sigue entretenido Sigue entretenido Eso me gusta Terminan de colocar los bloques Perfecto Hay más bloques Sí Hay 13 bloques más por aquí Venga Creo que ha subido Ha subido Vamos compro Por un bloque Vale Vale no Vale Sigue todavía O sea que estaba subiendo por las escaleras esas Pero todavía no Comprobamos Eh 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 Me voy Me voy compañero Me voy Compañero Me voy Era bromis Lo siento Era bromis Compañero Vale que venga Que venga él Se va a llevar un atún Se va a llevar un atún Que va a flipar en colores niño Vamos a ver Esto lo ponemos por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Vale Perfecto Y esto también por aquí Vale Vale Ahora Te vas a llevar flotas a un euro Como los durum Vale No sé por qué De verdad A veces digo que la tontería Que demasiado Porque no sé Qué comentar a veces Realmente Vale Eh Ponemos el arco aquí Perfecto Mira voy a poner esta Este pantalón De hierro Que al menos Hace algo Compañero La has liado La has liado Pero muy liado Mira Ahí está Venga Que te van a llover flechas Como si no hubiese un mañana Ahí vale No No le he dado esa No le he dado esa Vale Esa No se me ha devuelto una flecha de repente Así por la cara Bueno Podríamos hacer una cosa Que me di cuenta Estaba aquí Y directamente Ah Sería muy listo Este tío Es demasiado listo Vamos a ver Ahora hay que coger ángulo Vale Y creo que le he dado Efectivamente Compañero 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 Wey Pinche wey Te meto al otro wey Pues alto yo wey Te reviento wey 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 Por mi compañero La espada de mi compañero Me llevará a la victoria Aquí es de lol Full HD Se vea como he ido a manzana de nó No me lo creo No había manzana de nó Tiene una manza Tiene una manzana de nó Tiene una manzana de nó Tiene una manzana de nó a señor nada ni manera y como como el hecho se ha conseguido la manzana de noche si se supone que no se pueda craftear hay de verdad yo no entiendo minecraft a cuando le da la gana hay cosas y yo me entero de otras cosas y yo no sé esto es flipante en fin espero que os haya gustado muchísimo este vídeo esta partidita de skyward próximamente probaré otro mapa que también es de team que creo que como se llamaba bueno ya no me acuerdo que es básicamente como un pacman de dos contra dos pero también mola bastante así que nada compas espero que os haya gustado muchísimo por cierto lobby si va con la vale no penséis que es la edición del vídeo es que el lobby va con mucho la espero que os haya gustado muchísimo este vídeo dejad un compas like y un comentario que se agradece un montón y nos vemos en el próximo vídeo saludos feliz versión y hasta pronto compas adiós nos vemos y ¡Suscríbete al canal!